Yyyyyy Ni fuentes oficiales ni nada Por cierto, os estoy desde el principio enseñando por donde es Porque lo han puesto Lo que es un poco donde Mordor Perdió el anillo, vale Vamos para ahí Y la misión está guapísima Es Brawly El del DLC, vale, por lo tanto así lo podemos ver Un poquito antes, nada, un día antes Tampoco es que fue una salvajada Uy, que lo tenemos a huevin Uy, que lo tenemos a huevo Vamos a ver si lo podemos derrotar No, mierda, buscar Eh, todos Venga, vamos, 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 vamos Venga, mismamente El personaje consta de tres fases, vale Mierda para mí, que no me deja Pues creo yo la sala Así os explico un poco más Eh, tiene Tres fases, la fase inicial Que es el Brawly, pues sin más Por cierto No estáis notando ninguna mejora gráfica Porque estoy en Nintendo Switch, vale Porque quería enseñar a ver si había algo de historia en el DLC No hay historia en el DLC Hay una pequeña animación Y sin más Joder, ya está Venga, vamos, perfecto Para adentro Perfecto Tienen que entrar todos para adentro Venga, vamos compañeros Eh, no tiene historia Tiene una pequeña animación Sin más O sea que no No penséis que hay historia Y por eso entré en Nintendo Switch Porque es que es donde tengo todos los DLCs hechos Como en la Play O sea, perdón Como en Xbox no lo tenía Pues por eso no veis esa mejora gráfica, vale Pero entonces ya os digo La armadura mola un montón Es esta Pero no me acuerdo Que es los colores que cambiamos Creo que cambiamos un poco Lo del fondo y tal Y... Pero No me acuerdo muy bien cual era O sea, sé que Efectivamente es esa Vale Pero no es esa del todo O sea, cambian los colores un poco El evento a mí me pareció Que está guapísimo Pero muy, muy guapo Muy top De hecho hoy Bueno, ya sabéis que todos los días En la plataforma morada Hacemos directo de 7 A partir de las 7 de la tarde Hora española, vale Hacer un poquito Pues buscáis por Google En vuestro país El cambio de horario Pues no tendréis problema Y estaremos farmeando hoy Las misiones, vale Las misiones Y un poco de... De este... De este nuevo evento Que está ultra guapo Vamos a ir, compañero Es que Me gusta farmear diseños Guiño, guiño Qué gracioso soy No, no lo soy gracioso Es que el DLC La más de la mitad de las cosas Son diseños, vale Venga, vamos Que está huevo O sea, está para derrotarlo Está para hacer Pim, pam, pum Bocadillo de atún A pastar Venga, cargamos Ya te digo Lo que no sé Bueno, depende un poco de la gente Vale El evento Si lo jugaré En Switch Chego en Xbox Porque como no Los señores de banda En Angos No se les ocurre El pelo spade Venga, vamos Envenenarle Vale, que es lo que estoy intentando ahora Eso Ahí está Envenenado Lo que hace es Le va quitando vida Y te hagas Lo que te ayuda A subir en En la puntuación Vale, cargamos Madre la que te está cayendo Broly Madre mía, niño No has pillado tanto En tu vida A ver si por lo menos Nos dan Las dos transformaciones Vemos las dos transformaciones Vale, rotura De resistencia Ahí, a pillar A pillar A pillar Que está muy bien Eso Muy buen tirado Ese casteo Madre de Dios La que te está pillando Segunda fase Vale Vale Ahí está Hay que volver A envenenarlo Ahí está Envenenado Y la tercera fase Es chunguísima Madre de Dios La que hemos reventado Ahí en un momento Lo que está pillando El amigo Broly Está todo el mundo Ahí jugando Está guapísimo Cuando está Cuando ves los juegos Tan Tan llenos con gente Gozamos Gozamos Y alguien Errampa La resistencia Aprovecha A quitarle La resistencia Voy a quitarle La resistencia No La gente No se le ve espabilada Lo que pasa Es que no veía Un cagado Lo tenemos De rango Z No tío Tienes que morir Ahora Por favor Oye Me ha tocado Muy buen equipo Ahí está Esto es lo que Se tiene que ir haciendo Uno Mientras se va viendo Que la gente Va metiendo Ataques Vale Lo que pasa Es que voy un poco Más en plan Support Curando Y tal Pero Pues mientras Mira Por ejemplo Ahora Mientras le están dando Algunos Otro tenía que ir Estando rompiendo La resistencia Yo Lo que interesa Es eso Que vaya cargando Aquí Porque si os estáis fijando Voy regenerando Salud A todos Con esto Ahí lo tenemos Última forma Y ahora es cuando Se viene El dolor Hasta entonces Era solo Romeo Pero después de esto Es cuando soy Romeo Dolorosa Y Chimpum Vale Nos transformamos Muy pronto Lo hemos tirado Muy pronto Se ha tirado Madre mía Es que te aniquila Tú La cosa Es aguantar Un minuto y pico Si no se le mata Aguantar Un minuto y pico Con que no aguantar No hace falta No es obligatorio 100% matarlo Hombre Si lo matas Te da más puntuación Pero curará la gente Bueno Venga Vamos allá Palmamos el evento Ojo 57 segundos Pero Bueno Pues vamos a ver Los demás Que no Se han dado cuenta De que tienen que sobrevivir Ese tiempo Pues estamos muertos Atento Como lo van a pastar Ahí Como lo van a mandar A pastar Por esto no me gusta Estar con la sala llena Me gusta tener Mínimo Uno o dos Personajes De ella Nueve Ocho Que solo tienes que aguantar Tú Cinco Cuatro Lo tienes que aguantar Tres Dos Uno Uff Madre de dios Niño Vale Vamos a hacerle otro intento A ver si ahora Le tiene menos vida Y podemos matarle Fin Bueno Nosotros no nos lo dan Como completo Porque nuestra misión Era aguantar Todo ese tiempo Vivos o muertos Pero aguantar Rango C Espérate Que me van a mojón Ahí está El diseño Mojón Vale Vamos a ver si ya Tiene poca vida Y podemos hacerlo Ahora Derrotándolo A ver Derrotarlo es lo mismo Pero quitándole toda la vida Y que ya no tengas No tengas Esa última transformación Que es brutal Lo que pasa es que Para los eventos Un consejo que os doy Que estéis un poquito atentos A la vida que tiene Vale Entrar cuando veáis Que le queda poca vida Hombre Cuantas más veces Cuantas más veces Hagáis el El evento Mejores recompensas Os dará También eso Os daros cuenta De que Al cabo de unos días Nos da Pues eso Menadas de FTP Nos dan la ropa Nos dan diversos objetos En medida De lo que vayamos Aportando Contra el evento Vale Venga vamos A ver Si nos deja Le queda poquita vida Y podemos hacerlo otra vez Venga 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 poca vida Por favor Poca vida Por favor Y ahora nos sale full vida Y ya está Ojo Venga porque Ahora si que es Posible Derrotarlo Ahora si que es altamente Posible derrotarlo Para que veáis como Lo que pasa al derrotarlo Pues Hombre tampoco es que te pongan Cohetes Y nada Se derrota y más Y tipo Ya os digo Aunque no sea para Para Que le quede poca vida Intentarlo hacer varias veces Y luego pues hombre Cuando ya Estéis hasta los huevos de perder Que Os mata Ya habéis visto que este os mata De un Nos hace un washot Y a tomar por saco Esperar a que tenga poca vida Y entráis ¿Vale? Creáis sala O buscas partida O algo Sin más Y ahora verás tú Como no encuentro gente Vamos cargado niño Vamos Alguien por favor Eso Ala Preparado Me vale Vamos Vamos Bueno Por cierto El personaje Lo tenemos Uy 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 Pues a lo mejor Es que no me ha cargado Que tenga yo aquí el DLC Uy Que cosa más rara Pues a lo mejor Todo lo malo que he dicho Me lo tengo que comer Con patatas Porque Si que hay campaña En el DLC Venga vamos Que ahora va a ser fácil Derrotarlo Va Venga Venga vamos con lo de antes Transformación Al transformarme Recupero vida Y se activa la maceta Envenenado Le damos un par de tobas A 20.000 de vida Tío Vamos Que con este Podemos Con este Con menos Vale Ahí Ahí Empieza a entrar Vamos He tenido que utilizar Una cápsula En primera fase Madre mía Pero Encontrar Con quien estoy jugando Vale 16.000 No le entra Mi daño Que bien 15.000 Vamos Que le va bajando Solo espero Que muera Antes de De la tercera fase Entonces es cuando Ya se empieza A poner la cosa Un poquito Trambólica 14 No va a entrar En tercera fase Ni de broma Va a ir a pastar Antes Segunda fase Espérate Romeo Que callado Estás más guapo Vale Otra vez Lo mismo Le voy a A envenenar A envenenar Vamos a Por lo menos Intentarlo Vale Ahí está Envenenado 10.000 De vida Ya está Esto ya está Hecho Hombre Venga Vamos Por favor Vale Ponemos Eso Que le entre Mi daño Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está 8.000 Vamos 7.000 Me encanta Me encanta Me encanta Por eso Porque te pones En tensión Empiezas a mirarle La vida Y dices Joder Venga Vamos 7.000 Va Que ya está 6.000 Esto 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 Ya está Ya está Mandado A pastar 5.000 Vamos Vamos 4.000 Uy va Ahora importante No perder Vida Porque ya Lo tenemos A punto De derrotar Pero ¿Qué hace Recom Madre de Dios Lo que pasa Es que Lo Venga 2.000 De vida Va Ya está 400 300 Y 0 Derrotado Compañeros Vale Tenemos Una Z Vale A ver No me van A dar Mucha recompensa Porque ya Aquí tengo Todas las llaves Desbloqueadas Y todo Pero Sin más Este es el Evento Me parece Que está Guapísimo Sobre todo Como tienes Que buscarte La vida En tercera Fase Vale Porque es Que Directamente Es One Shot Directamente Es hostia Que pega Familia De luto Y está Guapísimo Ya os digo Las recompensas No penséis Que las recompensas Son las que nos dan Inmediatamente Vale Las recompensas Tardan No sé Si tardan Un par De días En Darte las Recompensas Pero Guapísimo La verdad Es que hacía Tiempo Que nos sacaban Un evento Que me parecía Interesante Y lo han sacado Espero que os haya gustado El vídeo Si es así No podéis dar Aredito arriba Y me sacaréis Una sonrisa Suscribiros Si no estáis Suscritos Y nos vemos Y nos vemos En el siguiente Okur Panur Chau Chau Chau